Pero la música y entorado soy un rato. Además, me van a oír. Me voy a la jefatura de programas y vayas y me van a oír. Dime, mujer, si te acuerdas de mí. Dime por qué me sonríes así. Es que tal vez quieres volver. Sé que me quieres mucho más que ayer. Nada ha cambiado entre los dos. Yo necesito todo tu cariño. No me lo niegues, dámelo. Corazón, todo tu amor. Esta se llama mujer y me ha compuesto especialmente para Jaulín. Fernando Arbex de Los Gringos. Dime por qué no lo quieres decir. Es que tal vez sabes querer. Hay en tus ojos un amor tan fiel. Que no me puedes engañar. Ven a mi lado, quédate un instante. Sé que yo te quiero de verdad. Mi corazón, todo mi amor, 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 mujer, mujer. Vamos a mirar, vamos a mirar, vamos a mirar.